Y después va a hacer otro juego, pero los equipos se van a hacer en común, así que os vamos a hacer cuatro equipos, cada uno va a hacer un color, habíamos pensado dos colores pero no hay peso, entonces os voy a ir asignando números, los unos se ponen en un equipo, los dos, los tres y los cuatro en otro, quizás os vais a ir dando los peques. Uno, o sea, Frank, uno, dos, tres, cuatro, 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 uno, dos, tres, uno. Vale, ¿venieron los unos aquí? ¿O lo va a aplicar antes? No, si quieren los peques, vamos a ver si quieren algunos. Vale, vale. ¿O lo va a aplicar antes? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Alguien más cuando? ¡Uh! No, 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 no. ¿Tú tranquila que lo tenemos en el día? Habrá algo. Ah, vale, vale. Perfecto. ¿Pero sabes por qué? Porque alguien se lo orienta. Y lo pones para el último. ¿Estamos ya? Gracias. Bueno, era ahí, por favor, que vamos a ir tan rápido el juego y lo ponemos. Vamos. Vale, escuchadme. Bueno, voy a decir algunas normas básicas que sirvan a estar en común en las variantes que hagamos de este juego. Son, cuando se tenga el frisbee, no se puede estar en posesión de él de la misma persona más de 5 o 6 segundos. Cuando un jugador defiende a otro que tiene el frisbee, tiene que estar como mínimo a un paso de él, que no puede estar atosigándolo y dándole los brazos ni nada de eso para que pierda el frisbee. No se puede andar con él. Y para marcar la bola, vamos a delimitar a la línea amarilla de portería. Esto es aquí. Pero de esos campos y de esto. Y la de allí, igual. Entonces, para marcarlo, el jugador que esté atacando tiene que coger el frisbee en la línea de gol. Si lo coge antes, no es gol. Y obviamente no puede andar si lo coge allí. Sí, el campo es como el de balón mano, no hay fuera. Veis a jugar unos equipos aquí y otros allí. Y aquí en medio podéis jugar, para que sea el campo más amplio. Y si se cae el frisbee, se cambia la posición al otro equipo. Para empezar a jugar un lugar normal, como he dicho, las porterías son estas y después ya iré metiendo algunas variantes. Hay alguien que tiene menos, ¿no? El 4. Oye, pues no va a ser más fuerte. Noelia, tú te cambias de rojo, cambiarte por él. Y hay que seguirte sube. Vale. Muy bien, porque también hay que irme a ver nada. O bueno, que se cambies antes, sí, eso. Vayan a los rosas, rojos. Y Vicky, dale un poco a Nuelito para preparar él. Vicky, dale un poco a Nuelito. Gracias. 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 Uf, Sal centers. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Нет! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Gracias! 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 Estos son más o menos por lo altos los puntos que habéis conseguido Estos son los de este juego ahora vamos a hacer los de salvo pero antes que se nos... ahora que están los equipos más compactos que habéis jugado, vamos a hacer como un equipo de guerra cada equipo que salva... ahora cada equipo vamos a asignar uno que más o menos hemos inventado y... y lo voy a decir para el equipo azul tenemos la regla que es achilizú, azul, azul ¿A qué? ¡Ah! ¡Ahora! 1, 2, 3, achilizú, azul, azul ¡Achilizú, azul! ¡Azul! Para el equipo rojo 1, 2, 3 cuidado que te cojo para... 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 el equipo granate que... bueno, hemos pedido petos naranjas pero nos han traído granates eh... vosotros, siete mis equipos naranjas sería... 1, 2, 3 la naranja mecánica la más fantástica no me preguntéis de dónde se coja la regla no me preguntéis de dónde se coja la regla y... el equipo sin petos 1, 2, 3 cuidado que te peto ¡Ahora que estáis todos aquí os voy a explicar el siguiente juego, ¿vale? eh... ¿cómo se llama? ¿no? ¿no? ¿no?